Yo he visto un buen trato. Veo su comida, su alimentación, salud. Tienen ahí, doctores. Cuando los sacan afuera de los hospitales, nosotros hemos visto bastante, todo normal. Y sobre todo, ellos no nos comunican. De que los maltratan o no, para qué. Más creemos que ellos necesitan es lo espiritual. Por eso es que estamos abocados a un trabajo espiritual. Aunque también tienen sus necesidades, pues, de alimentación. Algunos de ellos no tienen familiares que los llegan a ver, que los llegan a visitar. Pero ahí es donde entra el trabajo de la iglesia. Y también construimos un templo hace cuatro o cinco años. Muy lindo, muy bonito. Donde ellos tienen la oportunidad de congregarse en ese templo con su oficina. Atender también cada una de las galeras, los demás privados. Y también capacitación teológica. Tenerife. 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 Tenerife.